Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno y quiero darte las gracias por estar viendo este video. Llegaste a este video porque probablemente estás buscando una oportunidad de negocio. Quizás sea tu primer negocio o quizás ya hayas experimentado otro tipo de negocios. Simplemente estás buscando quizás agregar algunos dólares a tu presupuesto mensual. O no tienes empleo y estás buscando una oportunidad para trabajar para ti en lugar de trabajar para otra persona. Si estas son tus motivaciones, estás en el lugar correcto. Ahora déjame decirte qué es lo que no vas a encontrar en este video. Este video no tiene una receta mágica para que te conviertas en multimillonario de la noche a la mañana. Tampoco es un camino fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de construir un negocio. Y en el negocio tenemos que invertir nuestro tiempo, que es nuestro bien más precioso. Tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir, sacrificarnos el tiempo que vemos la televisión o el tiempo que estamos quizás distraídos en otros hobbies, pero vamos a poder construir un negocio tú y yo. Así es, este camino lo estamos recorriendo millones de personas alrededor del mundo. De hecho, estamos trabajando en 54 países. En el continente americano estamos en todos los Estados Unidos y en México. Así que ojalá que esta sea una buena oportunidad para ti. Probablemente tú no tienes educación o te sientes que te falta educación. Te quiero presentar una historia de una mujer que para mí me ha inspirado muchísimo. ¿Por qué? Porque apenas cursó cuarto grado de primaria. Ella se creía que no valía, que no podía, que en su familia no había gente rica, que no había gente estudiada y por lo tanto creía que estaba condenada a la pobreza. Pero ¿sabes qué? Descubrió que cuando se quiere, se puede. Que cuando encuentras el camino adecuado, tienes que tomarlo, tienes que tomar acción. Porque de la teoría no hacemos nada, de las acciones obtenemos resultados. Por favor, mira su testimonio. La vida no es fácil. Ser pobre y madre soltera pone a prueba la fortaleza de cualquier mujer. Para Tomás Aquirós, vivir era cada vez más difícil. Mi vida es muy triste. No me da pena decirlo, pero soy madre soltera con dos hijos. Vendía yo tamales, vendía yo estanjón. Lo que me dijeran yo vendía para sacar a esos dos hijos adelante. Pero con muy mala calidad de vida, porque tenía yo una enfermedad que se llama migraña. Y duré 15 años con ella. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para preparar esos tamales. De vender tamales, yo nada más trabajaba sábado y domingo por la mañana. Y me quedaban de utilidad 300 pesos cada 8 días. Eso sí se terminaban los tamales. Pero si no, pues no sacaba yo los 300 pesos. En Estanjón sacaba yo otros 300 pesos. Yo no tuve estudios. Mis estudios fueron hasta cuarto año de primaria. En medio de esta pobreza, Tomás admiró a sus hijos y debió tomar la que fue quizá la decisión más difícil de su vida. Los puse a trabajar. Los puse a trabajar aún yendo a la escuela. Este, de cerillitos, en un súper. Pues hay veces que sacaban diario 50 pesos, 60 pesos, que no me alcanzaban. No me alcanzaba lo que yo ganaba. Este, y por la calle, pues siempre andaba pensando en encontrar algo mejor. Para Tomasa, las oportunidades laborales eran limitadas. Yo no tuve estudios. Mis estudios fueron hasta cuarto año de primaria. Yo terminé la primaria, pero ya teniendo a mis hijos. Yo me sentía menos, vamos. Me sentía muy chiquita al lado de esas personas. No me creía yo inteligente. Y a pesar de todo, Tomasa soñaba. Viajar y conocer otros lugares. Pues que yo no conocía, nomás por medio de la televisión. Su vida cambió. Conoció la oportunidad GNLD y hoy gana 15 mil pesos mensuales que le permiten realizar sus sueños. Mi hijo, el mayor, lo ayudé a que obtuviera un carro, porque él soñaba con un carro. Pues yo me endeudé en ese tiempo, pero en esta actualidad ya terminé de pagar esas deudas. Y voy por ahorrar, estoy ahorrando para obtener una casa y un carro para trabajar mucho más. Ahora sí ya lo creo, que yo estoy en este mundo porque soy inteligente, porque puedo, porque tengo salud y porque lo puedo compartir con las demás personas que conozco que lo necesitan. Tomasa ha realizado el sueño de viajar y de sentirse una mejor persona. Siento una satisfacción de que Dios me trajo al mundo porque soy inteligente. Porque soy inteligente y que puedo ganar lo que puede ganar un profesionista. Si te acabas de identificar con la historia que acabas de ver, te quiero pedir un favor. Llena el formulario que está en esta página. Tu nombre, tu correo electrónico y un número telefónico al que te podamos contactar. Por supuesto nos dices la ciudad y el país en donde vives. Personalmente me comprometo a contactarte para contestar todas tus preguntas y para explicarte por qué esta oportunidad puede cambiar tu vida así como está cambiando la mía. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.